Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando En un silencio tu mirada dice mil palabras Subiendo y bajando Este fuego que hay dentro subiendo, creciendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más No aguento más Ya no puedo más No aguento más Este fue mi melodía, esta es mi fantasia Con tu filosofía, mi mente está vazia No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo Una noche loca Una noche loca Una noche loca Hay que estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus labios aceleran a mi corazón Y un suspiro y solero de la locura Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Bailando